Y regresamos a la capital del estado, le cuento que fueron reubicados decenas de migrantes que se habían ya instalado sobre el libramiento sur y la calle central por la incomodidad de padres, de familia y trabajadores del centro de una escuela, que incluso los docentes habían denunciado que ya algunos migrantes querían ingresar a este centro educativo, incluso además también habían amenazado con hacer una marcha para presionar a las autoridades. Luego de dos semanas de presencia de migrantes sobre el libramiento sur y calle central a un costado de una escuela primaria, autoridades reubicaron al campamento de migrantes que obstruía el paso de alumnos y generaba preocupación entre los padres de familia. El campamento que inicialmente constaba de cuatro casas de campaña había crecido a seis y albergaba a más de 15 migrantes. La presencia de estos individuos generaba problemas de higiene y seguridad en la zona. Pues nos afectaba sobre todo porque esta vía donde estaban acampando es vía de acceso de los alumnos de la escuela. Entonces prácticamente pues como aquí estaban viviendo pues ya obstruían un poco el paso de nuestros alumnos. Una u otra pues ya ve que aquí pues se cocina, ¿saben? Es una necesidad fisiológica, de cierta forma pues ya es antihigiénico, ¿verdad? Los padres de familia preocupados por la integridad de sus hijos denunciaron la situación y amenazaron con bloquear el libramiento sur y la calle central si las autoridades no intervenían ante esta problemática, por lo que este lunes reubicaron a los migrantes a un albergue del municipio de Berrio Zaval. Ayer tuvimos una reunión de padres de familia y hubo una denuncia y se exhibió una foto de uno de ellos que estaba subiendo en la barra. Entonces ya estaba poniendo en riego en cierta forma la integridad de la escuela. Entonces a raíz de esto los papás acordaron de que el día viernes iban a bloquear libramiento sur y calle central. Entonces como esta información se dio en el Facebook y se informó a la autoridad pues hubo la atención inmediata. Y qué bueno porque no esto iba a generar una situación de un caos sobre todo como finístico, ¿verdad? La situación refleja los desafíos que enfrentan las comunidades escolares en la región debido a la creciente presencia de migrantes en la zona. La reubicación se llevó a cabo con la intervención de autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Policía Municipal y Estatal, Tránsito y elementos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El paso de los papás pues lo que pedían es que no estuvieran obstruyendo el paso de los niños, sobre todo ahorita por la cuestión de inseguridad que se vive, ¿verdad? Entonces era un riesgo en cierta forma, pero pues ya hoy se atendió y ojalá no vuelva a reincidir de volverse a instalar nuevamente en estos espacios. Es importante mencionar que la estancia de los migrantes en la localidad está relacionado directamente con la lentitud en los trámites migratorios que las personas en situación de movilidad realizan ante el Instituto Nacional de Migración en Chiapas. Con imágenes de Estefanía Ríos, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. De hecho también el día de ayer trascendió la presencia de varios elementos más de la policía y también de migración en la zona del Parque de San Francisco, donde también los habitantes han estado denunciando de manera constante que sean reubicados, no fueron levantados, pero vamos a ver qué pasa en las próximas horas.